Bienvenido a un nuevo vídeo de Gears of the Worlds, aquí Evo Enric Tofen, muy buenas. Hoy os traemos noticias frescas porque Epic Games acaba de publicar apenas hace un rato una nueva actualización de los desarrolladores, eso que llaman un Depth Update, como estás viendo con fecha 4 de diciembre, y nos va a hacer referencia sobre todo a tres aspectos fundamentales de lo que se nos viene encima a partir de la actualización 7.0 y también la 7.10, próximamente en Fortnite salvar el mundo, así que vamos allá. En primer lugar, la próxima actualización 7.0 nos va a traer el acto tercero de las misiones de Valle Latoso. Este tercer acto nos promete una campaña que Epic Games denomina Aguanta y Lucha Stand and Fight. Literalmente nos dicen que esta campaña nos lleva desde el mismo momento en el que ponemos en marcha nuestra propia base hasta el momento en el que presentamos nuestra primera batalla decisiva contra la tormenta. Bueno, tendremos que ver exactamente en qué se materializa todo esto, pero la segunda noticia es que vamos a tener una novedad que muchísimos jugadores de Fortnite salvar el mundo hemos estado suspirando por ello desde hace muchísimo tiempo. ¿A quién no le ha pasado que ha evolucionado uno de los esquemas de sus armas favoritas más allá de sus posibilidades de craftearla? Bueno, pues a partir de ahora va a ser posible directamente craftear si te hace falta el arma o si puedes hacerlo en su nivel, imagínate, 4 estrellas, pero si no tienes material, puedes fabricarlo en 3 estrellas o en 2 estrellas o en 1 estrella. Estamos deseando verlo a partir de la 7.10. Y en último lugar, ese modo, como has visto, de nieve llamado Frost Knight, no sabemos cómo lo traducirán al español, pero que nos va a llevar, junto con unos cuantos amigos, a un modo de supervivencia en entornos fríos donde no solamente tendremos que recolectar recursos y construir nuestras bases, sino también, como estás viendo, mantenernos calentitos gracias al Flor Azul mientras realizamos nuestra misión. Esto también nos va a llegar en la actualización 7.10, así que ya sabes, tenemos bastante contenido por delante de nosotros. Por cierto, Epic Games también en este vídeo nos está asegurando que empieza a traernos contenido y eventos para los próximos años, así que ya lo sabéis, la apuesta de Epic Games por Fortnite salvar el mundo es decidida. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, con estas noticias fresquitas como la temporada, esperamos que os haya resultado interesante. Si os ha gustado el contenido, por favor, darnos un like, suscríbete si es la primera vez que pasas por el canal y muchísimas gracias por toda la interacción que estáis teniendo con Airon y conmigo en nuestros canales de Twitter, Instagram y los comentarios de los vídeos. Nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta siempre!